La importación de vehículos desdocumentados, ¿qué beneficios nos dan al sector rural? ¿Qué beneficios nos dan? Solo se están enriqueciendo unas cuantas personas. Lamentablemente, si nosotros hemos accedido a comprar estos vehículos, es porque no tenemos la posibilidad de comprar un vehículo con su documentación pertinente. Así que nosotros, si el legislativo nos rechaza este proyecto, ahí sí vamos a salir en marchas y en bloqueo de carreteras a nivel nacional. Vamos a tocar este 30 de abril, allá en el departamento de Cochabamba, vamos a tocar los temas, tal vez hay muchos temas que hay que debatir, pero vamos a dar tal vez un plazo para que el gobierno también nos escuche como un sector. Este sector, indirectamente, somos un millón de personas, somos 500 mil vehículos, propietarios de vehículos indocumentados, pero indirectamente somos un millón de personas. Yo les digo a los diputados, a los senadores del oficialismo que es momento de sacársela por la polera política, que se pongan la polera blanca y que empiecen a trabajar por su pueblo que los ha llevado al poder.